¿Jugosa oferta sacaría a este futbolista latinoamericano del retiro? Desde que terminó su relación de trabajo con el América, Giovanni Dos Santos ha puesto una pausa en su carrera deportiva. O de menos, eso se infiere, pues en ningún momento el mexicano ha anunciado el final de la misma de manera oficial. Desde entonces, el formado en La Macía, se ha dedicado a negocios personales que no tienen nada que ver con la industria del deporte. Dos Santos ha pasado casi en el anonimato durante los últimos dos años, siendo más noticia por algunas polémicas fuera del fútbol, aunque también ha dado de qué hablar en temas deportivos, siendo vinculado con clubes de España, Estados Unidos, México y Centroamérica. Lo curioso es que a casi dos años de su salida de la América, el creativo no volvió a disputar un encuentro profesional. Pese que hubo algunos elencos que preguntaron por él, como los cañoneros de Mazatlán, el jugador no aceptó las ofertas. Sin embargo, ese horizonte podría cambiar en los próximos días. Se ha especulado sobre su futuro, ya que se ha reportado que tendría una sorpresiva oferta de un club para regresar al deporte después de su salida de la América. Esta viene del lugar menos esperado. Con 33 años de edad, la Kings League le daría a Gio la posibilidad del regreso al fútbol y a los reflectores, pues esta liga es una de las más seguidas a nivel mundial por las figuras que reúnen los equipos participantes. Ibai Llanos, presidente de Porcinos FC, manifestó el interés en los servicios del ex Barcelona mediante una transmisión de Twitch, donde enlistó a los jugadores mexicanos que les gustaría agregar a la fila de su equipo. En el listado revelado aparecen Rafa Márquez, actual entrenador del Barcelona B, el ya citado Giovanni Dos Santos, el jugador estrella de la LAFC, Carlos Vela y André Pierre Guignac. Aunque no sea mexicano, milita en la Liga MX. En la primera temporada de la Kings League, Ibai consiguió como refuerzo a Javier Chicharito Hernández, aunque este solo jugó un partido. Además, Ibai reveló su lista de futbolistas de 16 países diferentes que le gustaría incorporar a su plantel. En ella aparecen nombres destacados de cada nacionalidad, como Alexis Sánchez, Iniesta, Puyol, James Rodríguez, Riquelme, Forlán, Luis Suárez, Kaká, Diego Costa, entre otros. Aunque Ibai no ha confirmado qué jugadores llevará a su equipo para el torneo de la Kings League que comienza el próximo 7 de mayo, Giovanni Dos Santos sigue siendo una opción para reforzar el equipo de Porcinos FC. Cabe recordar que al igual que como lo ha hecho Ronaldinho, Chicharito e Iker Casillas, estos invitados especiales juegan únicamente un partido y reciben un sueldo diferente al de todos los jugadores de la Kings League, los cuales cobran tan solo 75 euros por partido, un salario que fue muy criticado en redes sociales. De esta manera, Giovanni Dos Santos podría volver a las canchas y pasar de ganar más de 3 millones de dólares al año con el América, según Sareri Sports, a embolsarse hasta 11 mil dólares por disputar unos cuantos minutos con Porcinos FC, el equipo de Baillanos. Sería una gran oportunidad para el futbolista mexicano demostrar su habilidad en el campo después de casi dos años de inactividad y quizás lograr un gran éxito con un nuevo equipo.